El insuficiente número de pediatras en los centros de salud alcalainos ha provocado la unión de un grupo de madres dispuestas a poner fin a este problema. Mucha gente, no soy yo, no soy familia, amigos, vecinos, los que nos estamos quejando de que falta pediatras tanto en la zona norte de Alcalá como en el hospital viejo como se le conoce aquí en Alcalá. Ya este tema se habló de hace mucho tiempo con otras madres, pero claro, las madres que fueron a quejarse iban a la seguridad social, de la seguridad social los mandaban al ayuntamiento, y del ayuntamiento los mandaban a otra vez a la seguridad social, entonces, que te marean y ya los dejas estancados. Pero claro, ya cuando ves que otra vez vuelve, que ya hay otra vez movimiento, que siempre es el mismo tema, el mismo tema, el mismo tema, que te vayas al char, que no te encuentres con un pediatra en condiciones, que siempre tienes que ser un médico de cabecera, ya te mosqueas. Y si te ayudan, le mandan otra cosa que no es, y se ponen peor, claro, ya tienes que acudir a un sitio donde sí realmente te da confianza como en la urgencia de Granal. El grupo, que persigue que se preste una atención pediátrica acorde a la población de niños con la que cuenta actualmente Alcalá, ha mantenido un encuentro con representantes de ciudadanos en el municipio. Después de escuchar a las madres, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, vamos a hacer dos líneas de actuación. La primera es, el señor alcalde, a través de los perfiles de redes sociales y todo, publicita de que no se ha cubierto una vacante. Vamos a preguntar cuáles han sido las condiciones de esa bolsa de trabajo, porque estamos seguros de que si se oferta una plaza fija de pediatra aquí en Alcalá, a jornada completa, hay personal suficiente para cubrirla. Pero claro, si damos unas condiciones de trabajo lamentables, eventuales y todo, entendemos que hay muchos profesionales sanitarios que no quieran cubrir o no les interese cubrir esa necesidad que tenemos en nuestro municipio. Esa va a ser la primera. Y después también vamos a reunirnos, vamos a pedir reunión con los responsables del distrito sanitario para prontearle las exigencias que nos están diciendo las madres. El malestar cunde entre los padres y, en consecuencia, en las redes sociales, donde el propio alcalde ha colgado varios mensajes al respecto, llegando a ofrecer un puesto de pediatra en el centro de salud y argumentando, a su vez, que no hay profesionales de esta especialidad en paro. En el mismo sentido, se ha manifestado la delegada de salud en Jaén, Teresa Vega. Este cruce de mensajes en Facebook ha recibido la crítica de los afectados. Me parece un poco, coloquialmente hablando, patético. Yo creo que debería de haberlo hecho de otra manera. Si tú conoces, conocemos mucha gente que son pediatras apuñados, pero ahora hay que ver las condiciones que el alcalde, porque a mí no me vale que venga un pediatra 5, 6, 7 o 12 meses. No, yo quiero un pediatra que yo, cuando lo necesite, que esté ahí. Que se cubran, no lo mínimo, que se cubran en condiciones. Que si en la zona norte necesitamos un pediatra los 5 días de la semana, con sus correspondientes horas, lo necesitamos tanto allí como arriba, que también arriba hay más niños. Si el pediatra se va de vacaciones, que venga un pediatra, no un médico de cabecera, un pediatra. Por su parte, el Partido Popular, que viene denunciando estas deficiencias desde el año pasado, califica de insuficiente que solo exista una pediatra a jornada completa y otra a media jornada a día de hoy, para atender a unos 4.000 niños, cuando el cupo previsto es de cuatro plazas. Las familias que no descartan movilizaciones volverán a reunirse próximamente y han creado una página en Facebook para mantenerse informados. ¡Gracias!